¿Sabéis la tecnología y la ciencia que hay detrás de una fruta o una verdura que encontramos en el lineal de un supermercado? Pues en esta charla vamos a hablar de la genética, de la fitopatología, de la agronomía, del cultivo in vitro y de la producción agraria que hay detrás de una fruta o una verdura que encuentras en un supermercado. Y vamos a centrarnos en la fresa. Y de este cultivo y de todas las fases que hay desde que se concibe esa fruta hasta que llega al supermercado, hablaremos en la charla de expociencia.